No hace falta que salga la luna Pa' venir a cantarte mi amor Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que debió mi amargura Supo darle consuelo en tu amor Y mando para mi luna heredura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi amor A decirte cositas de amor Y tú bien sabes que se ha tomado Cada copa ladrillo a tu honor No te pude decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y así con tus besos borró mi amor Borró mi dolor Y así con tus besos borró mi amor Y así con tus besos borró mi amor